Hay una cosa clara y es que aquí lo fundamental es que todos los ciudadanos tengan un trabajo decente para poder mantenerse, para cubrir sus necesidades. No lo digo yo, lo dice la Constitución Española en su artículo 35, pero precisamente como no existe eso, como existe una necesidad, como existe marginalidad, como no todo el mundo tiene el mismo nivel de empleabilidad posible, la Constitución Española también dice la obligación de los poderes públicos de mantener una serie de servicios sociales, empezando por la seguridad social y los servicios sociales de otro tipo, prestaciones sociales, que garanticen una vida y el mantenimiento de unas condiciones de vida mínimamente dignas. Dentro de eso entra la renta mínima de inserción, como una prestación perfectamente constitucional, hablamos mucho a veces de la Constitución para otros temas, pero poco para estas cuestiones sociales. Hay una realidad muy clara. La Comunidad de Madrid tiene implementada una renta mínima de inserción que ha ido menguando año a año, efectivamente hay 22.000 personas que la tienen, para una comunidad que tiene más de 6 millones de habitantes, con unas necesidades sociales, porque existe la pobreza, y usted lo sabe perfectamente, sé que no lo ha negado, porque lo ve todos los días, y no por ahora, por el COVID, como quieren decir los concejales de voz, sino desde hace muchísimos años. En muchos aspectos estamos peor que en los años 60 muchas familias. De la pobreza extrema existe, y existe en nuestro municipio, más allá de la calle Real o de los barrios periféricos. Existe y está dentro de sus casas. Las vecinas, las cristinas a las que se les han quitado la prestación, en una situación muy dramática, existe. Existe en nuestro municipio. Evas, Monses, todos esos son vecinas que, como usted, igual que usted trata con ellas, nosotros también tratamos y sabemos sus realidades. Y que los servicios sociales municipales tienen que compensar lo que la Comunidad de Madrid conscientemente les quita y las trabas que les pone. Porque la renta mínima de inserción se ha ido reduciendo poco a poco. Y eso es precisamente criminalizar al pobre, sabiendo que la necesita, se la retiro o le pongo trabas para poder renovarla, sencillamente. Mire, esto de o estás con los trabajadores o estás con los empresarios. Bueno, pues aquí hay que cumplir las leyes. Y, efectivamente, habrá empresarios que necesitan ayuda y otros empresarios que no necesitan ayudas. Yo no tengo ningún problema y así lo hemos propuesto dentro de las 37 medidas que hemos propuesto al Gobierno municipal de ayuda al pequeño autónomo, al pequeño empresario que necesita, en estos momentos difíciles, pues que se le ayude a mantener su empresa o a mantener su pequeño comercio. En eso no tenemos problema. Pero hay una realidad. Y es que las rentas mínimas de inserción se han reducido. Que para solicitarlas tienes que tardar muchísimo, tardan muchísimos meses. Si no, la concejala de servicios sociales, de bienestar social, seguro que nos puede decir cuánto se tarda, cuántas situaciones de necesidad ven todos los días porque la Comunidad de Madrid ha retirado las rentas mínimas de inserción. A veces las retiran, tengo el caso de una vecina que me llamaba el otro día, se las retiran porque su hija con 18 años ha trabajado un fin de semana en una tienda y le retiran parte de eso, de esa renta mínima de inserción. Estamos hablando de 300, 400 euros. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? Pues está claro que yo lo que pido, y por eso voy a apoyar la moción, es que tal como dice nuestra Constitución española, los españoles tienen derecho a unas prestaciones sociales que les permitan vivir dignamente. A veces es el único recurso que se tiene en las familias, el único. Y cuando se retira la renta mínima de inserción, también se retiran otras prestaciones, porque con la renta mínima de inserción van ligadas muchas veces otras prestaciones, como por ejemplo las becas de comedor, las becas para alimentar a esos chavales. Y que luego efectivamente los servicios sociales municipales se tienen que hacer cargo de ello.